Hay en mi vida una persona que me apoye, que me dé su hombro para recargarme, porque lo que yo estoy viviendo no es cosa fácil. Sigo sin poder ver a mi pequeño. Sin embargo, es importante seguir con la cabeza en alto, seguir luchando, pero también disfrutando las bendiciones que Dios te da día con día, sin perder tu objetivo, por supuesto. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Este filtrito me ayuda un poco porque, bueno, la verdad es que traigo como agujeritas de que han sido días complicados, pero bueno, quiero agradecerles su apoyo, su cariño. Desemascaran al novio de Ninel Conde. Una profunda investigación al empresario colombiano de 34 años ha sacado a la luz diversas demandas millonarias que enfrenta por fraude. Esto después de que la cantante levantara las sospechas de querer buscar un nuevo embarazo junto a su nueva pareja, Larry Ramos, a quien ha tildado en más de una ocasión como el amor de su vida. Tras este polémico post, el nombre del nuevo galán de Ninel se puso en el ojo público, destapando que incluso mantuvo un romance con Frida Sofía. En dicha investigación salieron detalles de sus pasadas bodas, tal y como la que celebró el pasado 5 de octubre del 2011 en Miami. De acuerdo con los documentos de la corte, Kelly Solano, su ex esposa, le solicitó el divorcio, el cual se oficializó en mayo del 2015. Justo por esas fechas existe otro documento en el cual le embargaron un Mercedes Benz, por falta de pago, mismo que los acreedores tuvieron que subastar para poder recuperar el dinero perdido. Asimismo, se encontraron documentos en los que se lee algunas empresas que Larry tiene registrada en la ciudad, las cuales se dedican a las inversiones en el mercado de materias primas, entre ellas Red Amber Capital. En los archivos de la corte se muestra que la ahora pareja de Conde enfrenta varias demandas por incumplimiento de contrato, fraude y enriquecimiento ilícito. En la misma investigación se detalla cómo una conocida empresa demandó a Ramos, a finales del 2019, alegando que le dieron 2.200.000 dólares y cuando le pidieron que reembolsara la inversión de acuerdo con un contrato, el novio de Conde no les devolvió el dinero, incluso llegó a girar unos cheques sin fondo para hacerles creer que les estaba pagando. Pero estas no son las únicas demandas que enfrenta Larry, pues también existe otra interpuesta por Mateo Investments, los cuales alegan que le entregaron una suma de 100.000 dólares. En esta también se refleja cómo Ramos realizó una vez más su misma técnica de cheques sin fondo al demandante, dinero que hasta la fecha no le ha devuelto, así como sus intereses que supuestamente se habrían generado, los cuales suman un total de 300.000 dólares. Por si esto fuera poco, también se encontró una tercera demanda interpuesta por un grupo de inversionistas, el cual figura el nombre de Gabriela Alejandra Guzmán Pinal, quien es, nada más y nada menos, que la reina de corazones Alejandra Guzmán. En esa demanda la cantante alega que durante el 2018 y 2019, Ramos la persuadió a ella y a otras personas para transferirle millones de dólares a su empresa para propósitos de inversión, subrayando que Larry Ramos hasta ahora no les ha regresado el dinero, al contrario, les robó los fondos para utilizarlo en actividades no autorizadas. Sin duda alguna, la pareja de Conde se encuentra inmersa en serios problemas legales, por lo cual nace la idea de que si acaso a la cantante le pedirá dinero para sus famosas inversiones. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.